Bueno, estamos en comunicación con el licenciado en enfermería Andrés Porco, secretario gremial de la CTA, como parte de la agrupación Enfermería Federal Mendoza, especialista en salud social y comunitaria. Así que bueno, Andrés, de nuevo muchas gracias por este contacto. Y bueno, la entrevista un poco de hoy era pensar un poco, sabemos que el presidente Alberto Fernández presentó un proyecto para la jerarquización del personal de enfermería. Entonces un poco conocer cuál es la posición que tienen ustedes respecto a este punto y explicar un poco de qué se trata justamente este proyecto de ley. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Ya gracias por la entrevista. Sí, nuestro presidente Alberto Fernández presenta o da lugar a que se presente un proyecto de formación para enfermería. Y todos creemos que es muy importante la formación en enfermería, ¿no? Pero creemos también que hay otras prioridades, ¿no? También es de mucho debate dentro de nuestra agrupación en enfermería federal. Estuvimos analizando punto por punto el proyecto. Y creemos que es muy conveniente que vaya de la mano con cuestiones que son también de índole de reconocimiento profesional, de reconocimiento salarial. Creemos que es muy importante ahora tratar también en esos temas. Nadie duda que los formativos es importante para nosotros, para la profesión. Pero para nosotros hoy la prioridad es lo salarial, las cuestiones, la estabilidad de los compañeros enfermeros que están precarizados con salarios muy bajos, ¿no? Por debajo de la canasta. Y bueno, nosotros como agrupación de enfermería federal creemos que tiene que estar abierto a dar la discusión y a que podamos aportar nuestro granito de arena. Nosotros ya hemos elaborado un documento y lo hemos puesto a disposición de la Comisión de Salud del Instituto Patria, porque nosotros somos parte de esa comisión. Enfermería federal a nivel nacional es parte de esa comisión. Para que ellos vean nuestros aportes, ¿no? Creemos que es importante ese proyecto. Es un paso grande que el Ejecutivo Nacional ha hecho para reconocer a la enfermería a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Pero creemos que hay que poner otras cosas también. Algunas cositas más que faltan. Así que, bueno, vamos a esperar que nuestro presidente, que bueno, que podamos tocar el tema y que podamos hacer ese aporte que enfermería necesita hoy. El proyecto es estrictamente formativo para la formación. Creemos que es un gran avance sobre la profesionalización de todos nuestros auxiliares a lo largo y a lo ancho de la Argentina. También fortalece la parte educativa, el PRONAFE. Creo que es de gran fortaleza. agradecimiento también para ese programa que ya viene haciendo la parte formativa ya hace tiempo. También creemos que es importante que existan comisiones que se encarguen directamente de la parte normativa de la formación. Creo que es importante también eso. Y también consideramos que tiene que estar incluida en ese proyecto garantías, que se garantice que todas las provincias podamos acceder al título de grado, a que los licenciados en enfermería puedan hacer su carrera, sobre todo en universidades que sean públicas. Por ejemplo, aquí en Mendoza, ya desde el año pasado no tenemos licenciatura en enfermería. Y eso es algo que no debería ser. Nosotros creemos que es importante la formación en la parte pública, en nuestras universidades públicas, porque consideramos que la educación es un derecho. Salud y educación son derechos. Así que vamos a hacer nuestro aporte a ese proyecto como Agrupación de Enfermería Federal. Estamos abiertos a hacer esos cambios, a dar nuestro granito de arena. Bien, Andrés, justo, y lo estás tocando un poco el tema de la formación acá en Mendoza, existen muchos institutos de formación para enfermería profesional que son tecnicaturas, y bueno, como mencionaba justo recién, la Universidad Nacional de Cuyo, que tenía la carrera en la licenciatura en enfermería, de hecho desde el año pasado también hubo todo un revuelo por esto, ¿cómo ves vos la situación hoy de la carrera en enfermería profesional acá en la provincia? ¿Qué está faltando? ¿Qué hay que promover? De hecho fue una carrera que en su momento se pensó como prioritaria, ¿no? Sí, acá si bien existen universidades que son privadas, como la Concagua, pero vuelvo a insistir, falta la parte en la universidad. Hoy enfermería tendría que tener una facultad de enfermería. En Mendoza tenemos todo, tenemos convenios colectivos profesionales, ley de carrera, somos profesionales de la salud, estamos dentro de los convenios colectivos profesionales, nuestra ley de ejercicios se adapta muy bien a todos los convenios colectivos profesionales. Lo que está faltando es que tengamos, digamos, una formación en las universidades. Hasta hace dos o tres años atrás la teníamos, pero lamentablemente hoy en Mendoza no hay una política clara con la profesión. Es lamentable decir eso, ¿no? Justo ahora que estamos en pandemia, 2020, entramos en pandemia y se cerró la licenciatura en enfermería. Es algo que no se puede creer. Es algo que es ilógico, ¿no es cierto? Así que no entendemos por qué el gobierno provincial, ¿no es cierto?, permite esto. Si podrían haber prorrogado, a ver, pusieron el tema del aconeado como un requisito, pero podrían haber hecho una prórroga, como si hacen otras universidades, y darle la continuidad para que los compañeros enfermeros profesionales puedan hacer la licenciatura en la universidad. Pero sabemos que hay cuestiones políticas de por medio que hacen que esto no se pueda realizar. En cuanto a las tecnicaturas de enfermería, hoy tenemos muchos institutos, tanto en la parte privada como los que son dependientes del Ministerio de Educación. Hoy tenemos los IES, que son los Institutos de Educación Superior, tenemos muchos institutos en la provincia, que año tras año están sacando enfermeros profesionales, o sea, con título de pregrado. Acá en Mendoza, en ese sentido, se ha avanzado bastante, pero lo que está faltando es el título de grado, es darle continuidad a que los enfermeros profesionales puedan hacer o obtener el título de grado, que sean licenciados en la enfermería, y por supuesto que también sean incorporados al convenio colectivo profesional, porque no sirven a tener el título si no vamos a ser reconocidos como profesionales de la salud, que es lo que está pasando aquí en Mendoza. Nosotros, nosotros en el 2007 conseguimos la ley de carrera de licenciado en la enfermería, ¿no es cierto?, con mucho sacrificio, ¿no? La tuvimos que emplear bastante. Después, en el 2010 conseguimos pasar al régimen, en el 2012 conseguimos pasar al régimen 27, y ya estamos con el convenio colectivo profesional, incluidos dentro del convenio colectivo profesional. Pero desde el 2015, hasta la fecha, hay demoras para que todos los licenciados en la enfermería pasen al régimen profesional. Por eso decimos que es político, ¿no? Me surge la duda, ¿qué significa? Porque uno se imagina que enfermería, o sea, trabajando en los hospitales, con toda la labor, digamos, que llevan adelante, y que reconocemos como usuarios del sistema de salud, y están en contacto con enfermeros y enfermeras, uno pensaría que son parte, digamos, de esto, de los profesionales de la salud. ¿Qué implica no formar parte de esto, de los profesionales de la salud? Y si no son profesionales de la salud, ¿cómo están catalogados, digamos? Nosotros creemos que hay un equipo de trabajo, un equipo profesional de trabajo. Todos somos necesarios para poder brindar la atención y la calidad que se merece. Nosotros somos un integrante más. Los licenciados en la enfermería son, y los enfermeros son un integrante más de ese equipo. Y hoy, enfermería necesita tener ese reconocimiento por la responsabilidad, ¿no es cierto? Y por nuestra formación. Hoy el licenciado hace cinco años de universidad, prácticamente. Hace todo lo que es la primaria, secundaria, y son cuatro años más a cinco años más de licenciatura en la enfermería. Los enfermeros hacen tres años más, ¿no es cierto? Pero los licenciados tienen dos años más de formación. Y obtenemos el título de grado. Así que, para nosotros, creo que es muy importante estar en ese equipo de trabajo, en ese equipo profesional, con los conocimientos que necesitamos, ¿no es cierto? Le garantizamos al paciente calidad de atención. Nuestra tarea y nuestras incumbencias son similares. Lo que acá se reconoce es el nivel de formación. En eso nos diferenciamos, quizás. Pero nuestras responsabilidades también son mayores. Por tener matrícula profesional, ¿no es cierto? Y estar al frente de los servicios. Porque es así. No solamente al frente de los servicios, sino también estamos en la parte operativa con el contacto directo del paciente. Y tenemos una mucha, mucha responsabilidad al estar en contacto directo. Por eso es importante que hoy, que todos los enfermeros puedan obtener el título de grado. Y que seamos reconocidos. Y me parece interesante. Como se lo reconoce al médico, como se lo reconoce al licenciado en nutrición, al quinesiólogo. Somos parte de ese equipo profesional de la salud. Me parece interesante esto que decís de poder hacerlo también dentro de una universidad o un instituto o institución pública, ¿no? Que podamos hacerlo de manera pública. Claro, claro, claro. Totalmente. Muchos enfermeros profesionales, con mucho sacrificio, obtienen su título de pregrado. Y los salarios están bajos en el régimen 15. Si tienen que ir a una universidad como la Concagua, y tienen que dejar más del 20% de su sueldo. Así que se imaginan si... No, no pueden hacerlo, ¿no? Por eso también este proyecto a nivel nacional lo vemos con buenos ojos también. Porque creo que va a garantizar, ¿no es cierto?, que pueda el enfermero tener esa continuidad, ¿no es cierto?, para hacer carrera en el Estado, en cuanto a lo formativo. Bien. Bueno, Andrés, por último, quería preguntarte, sabemos que en la provincia comenzaron, digamos, a discutirse también paritarias, discusiones salariales y necesidades del ámbito de la salud. Preguntarte desde tu posición, digamos, qué necesidades observan hoy, sabemos que están al frente también, como recién mencionabas, de esta pandemia, han sido el personal que quizás estuvo más al frente de todos en todo momento. ¿Cuáles son las necesidades que ustedes observan? Sabemos que salarialmente también hay una necesidad de reivindicarlo. Pero bueno, contanos un poco cuáles son esas necesidades o demandas que hoy tienen desde el sector de enfermería. sin duda, la capacitación en cuidados críticos es fundamental, sobre todo para atender a estos pacientes que requieren mucha atención. Creo que eso está faltando, ¿no? Y el reconocimiento profesional también, como dije anteriormente. El tema salarial y las condiciones laborales para el trabajador que está al frente de la trinchera, como dicen, en contacto directo con el paciente que tiene COVID, es fundamental. Nosotros, tiempo atrás, hicimos una encuesta en donde, bueno, las condiciones laborales no eran las adecuadas. Falta material, falta personal, falta de insumos, no hay manuales de funciones, ¿no es cierto? Existen algunos protocolos, pero faltan, ¿no es cierto? No están garantizadas las condiciones laborales. Pero lo más grave es la gran precarización que hiciste, ¿no? En el profesional. Porque enfermería sabemos que tiene mucha humanización, ¿no? Mucha vocación al atender al paciente. ¿No? Pero está faltando eso, ese reconocimiento por parte del Estado, acá en Mendoza. Totalmente, Andrés, bueno, esas eran un poco las preguntas que yo tenía, vamos a estar atentos también a cómo sigue esta presentación del proyecto de ley, a ver si pueden también entrar en esa discusión y tomar los aportes de, digamos, de quienes son los actores fundamentales, que son ustedes, ¿no? Sí, nosotros ya hemos presentado un escrito, como te dije anteriormente, desde la Agrupación de Enfermería Federal. Hemos hecho nuestros aportes y seguramente vamos a dar la discusión en las comisiones. Queremos que salga el proyecto y que sea beneficioso para todos los profesionales de la salud o enfermeros. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bien. Muchísimas gracias, Andrés, por tu tiempo y por brindar toda esta explicación y seguramente seguimos en contacto para seguir cubriendo esto y otros temas que vayan surgiendo. Dale, te agradezco mucho por la invitación y bueno, estamos abiertos a cualquier llamado que ustedes hagan. Perfecto. Muchas gracias. Adiós, Andrés. Adiós.